Esta es una muestra que pretende ser una invitación, una propuesta a conectarse con la vida, con la naturaleza, con la plenitud. Es la segunda edición, consiste en visibilizar el sector florícola a través de diferentes actividades. Una muestra especial de diseño, espacios como para que la gente pueda tomar ideas para replicar en su casa, si así lo desea. Talleres de capacitación, donde podemos compartir saberes como para que puedan acometer la tarea de la jardinería con mayores herramientas. Es un día especial, continuamente agradecidos con el Consejo Deliberante porque siempre nos está acompañando. El doctor Lisandro Aguiar siempre dispuesta por ahí a darnos una mano con este tipo de eventos, que de otra manera el esfuerzo de los productores es mucho, pero sin la ayuda pública no podríamos llevarla a cabo. Un evento muy importante para el sector de producción de plantas ornamentales de nuestra provincia, de nuestra ciudad. En este espacio, que es un espacio emblemático de integración con el CiviCivi, donde cada sábado además se juntan justamente nuestros productores y le brindan al vecino color. Así que agradecer a APOJUI esta posibilidad, felicitar al Intendente Municipal, al equipo de la Municipalidad, a la Secretaría de Planificación y Ambiente por el trabajo coordinado. Recién decía que trabajar en conjunto el sector de la academia, en este caso la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Agronomía, brindando capacitaciones. El sector público, puntualmente el municipio de la capital. Y el sector privado, que es cada uno de los más de 50 productores de plantas ornamentales, es fundamental para seguir generando actividad económica y para seguir desarrollando nuestra ciudad. Así que invitar a cada uno de los vecinos a que se acerquen acá durante el fin de semana y puedan disfrutar de esta nueva edición de Jujuy Flores.